... los 20s y los 30s, es lo que se le dice un rack, un rack time, por decir, hay gente que dice que el rack era el único que tocaba a los negros pero que no componían, pero no es cierto, los negros también hacían ese tipo de música, por decir, Scott Joplin, el que hizo el anfitrión y todo eso son rack times, las rolas que escuchan con el chavo del 8, las de fondo, son rack times de Scott Joplin, por ejemplo. Entonces esta rola es de estos tiempos cuando no daban chance de chupar, era la época de la depresión, bajo la tenaza se fue de todo. Entonces esto se llama, lo sientes, estás arrepentido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!